Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKLol para gente no conozca y estamos hoy en una partida con Yasuo y bueno pues, la primera vez que lo cojo tenemos a Orja Kaleri con Necarim a Nele con Ash, a MrAnsynash99 con Mundo y MetalBeat con Jinx Todos son buenas Hoy Metal, si MetalBeat Música Si pues ahí con la Spider-Man Venga, si porque no Una vez que me escucho de rebote Quien tenga rebote que tenga cuidado Vale Intento bajar A ver Dormir es para quien no tenga remordimiento Ha dicho Yasuo que dormir es para quien no tenga remordimiento Joder Este tiene ese primo, joder, está el cano mío Dormir es para débiles Te tiene que caer el pie en la fuerza Te tiene que caer el pie en la fuerza No, la verdad que no me está haciendo mucha gracia campeón Te tiene que caer el pie en la fuerza Es lo más importante A menos que hablemos de un buen trago Joder Copia tema Si eh, una copia total de un panda del WoW Me apoyo Se han generado súbditos Es lo único que me mola El baile Es el viento ¿De la flauta? No, es el viento del tío Que te calle Karim Coño Que estoy tocando la flauta Joder Vete para allá con tu guitar giro marica Hacemos un concierto Es un puni Es un puni El pulco Pero vigila tu espalda Es un sonido maricona Te voy Ahí te queda Que mala es la envidia Que va, que va No me gusta ese Karim Tengo el de Halloween Que mola más Venga Venga Te vas de una mierda No me toques los huevos Pude comprarlo y no lo que es Si, si, si Nadie sabe si contemplara un nuevo Porque es que es la banca de España Si, claro Dice tu Pude comprarlo pero no quise Banca de España Claro Pude comprarlo si quise Pero no quise Nunca olvidaré quién soy No me mata por pena Me va a matar, eh El panteón lo más seguro, eh Vale, ya Te va a matar el brown Se va a cagar Bueno, eso te va a matar Ahora vamos a verlo Venga Bueno, espera No, ya no tiene mucha manada La pasiva La pasiva Me está cubriendo de la lanza No te preocupes Creo que te mueres Panteón No El escudo No la pasiva Tiene la pasiva Que va cargando velocidad Se fue el de todo Si, claro Le ha hecho la jugarreta Me voy a llamarse yo ahora Uy, es en el Erso ¿En serio? ¿De quién es la voz? Es que la escucho tío Cada vez que la voy escuchando digo No, no, no No digo de eso Digo de Yasuo No sé, no sé ¿Qué le pasa cuando está Cerca de mi personaje Que se ríe siempre? Yo que sé ¿Tú haces caso a Orza? Yo creo que sí Pero suena es un payaso Thor Venga Ya subo A más cosas para irte a base A más cosas A más cosas El colega A ver, da una vuelta Una piruveta Hace un café en el aire Es bestial Esta historia No se ha acabado Tío ¿De quién es la voz? ¿En serio? ¿Que es muy familiar? Usa el smite Dijo y Karen Aplastar sus huesos Mira lo voy a hacer Si está хоть Jejejejeje ¡Ja, ja, ja, ja! Justicia Una hermosa palabra Me has dicho Metal que te gusta la lanza. Me va el rollo de lanza. Pero Metal, que no te tienes que silenciar, que era la voz de Yasuo, no la tuya, gilipollas. Lo mío, lo he dicho antes. Te he dicho la voz, es la voz, Metal B. La voz, pues la voz puedes ver muchas cosas. Vamos a cambiar la de... ¡Gurion! Si. Venga, Metal está cambiado. Voy pa' ahí, voy pa' ahí. Si. Vale, que arreglarlo. Tienes que ir con el escudito. No veo que lo he quitado, eh. Que lo quito, eh. Me hago pupa. Déjalo, déjalo, Orca, déjalo, ya está. Te va a matar. ¿Qué cagón le has hecho? Mira que te lo he dicho, déjalo, déjalo. Ahí me matan. No tranqui, hombre. No te estreses por nada. Que me estreso, cabrón. Te has dado dos muertes. ¿Qué es un bronce? ¿Y qué? Bueno, un bronce no significa que sea malo, eh. Uy, que no. ¿No? No hay bronce. Perdona, amigo mío, pero... Yo he visto bronce ganándote. Yo no, y ganándome a mí incluso, eh. Un de estos de clases no significa nada. Uy, que. Excepto que sea un... Un bronce que me haya ganado. Orca. Te lo digo, eh. Un montón. Un montón están ganas de bronce, eh. Igual que a mí me han ganado bronce. Igual que a todo el mundo le han ganado bronce. Creo que no. Igual que yo gané haciendo bronce. A ver qué pasa aquí, hombre. Espera, espera, que nunca le ha ganado un bronce. Después vamos a ir a una partida del canal y te lo voy a enseñar, ¿vale? Tío, bronce de qué tan jodido está la línea. Pues no mucho, la verdad. Mira, para ser más exacto incluso me parece que después hay una. O sea que un bronce... Porque gané un bronce no significa nada, eh. Un bronce, él ha jugado, ha hecho mejor la partida que tuvo, mejor y ya está. O ha tenido suerte y el equipo lo ha hecho mejor. Puede ser muchas cosas. Voy para el medio. Intenta para allá. ¿Qué vas, santa? Te digo que no. Mal. A ti la perra lo durda. Tranquilo que yo luego te busco la partida. Este tío cae. Tengo fantasmas en 5 años. Vale, pues búscalo. Me ha bloqueado algún tipo. Uy, creía que el rango... El rango de la cume creía que tenía más, eh. Ahí la ha pifiao. Sorry. madre. Perdón, no sé. No sé. Lo he matado solo. Ay, que me he matado yo. Ah, aquí. ¿Lo me ha dado una incidencia? A ver. Hostia, ese panteo. Menos tú el bronce como cae. Ven para abajo, si no tienen problemas. Vamos, ven para arriba, ven para arriba. Bueno, pues voy yo con él. Le entro, eh. Panteo, no veas, eh. A ver quién tiene rebote Voy de base Ok Me voy a base y ya voy pillándome de equipito Ese es arriba Morillo, ya lo estoy viendo El panteón me jode un poco con la pasiva No, no, no Porque hay una diferencia muy gorda en el LoL por ejemplo que el Dota Que es que en el LoL, el jungla suele hacer el babysit al medio La mayoría de las grandes veces Se suele poner llamas al medio Para que el medio pueda hacer libertad Es decir, pueda moverse por donde quiera Si, si, y en el Y en el Dota se hace a la inversa Se hace la línea de abajo y arriba Va Ha muerto un enemigo La voz nueva Uy Va, va, va Se va Ya esta Ese es mi línea eh Cuidado Si, esta ahi Vale, bajo o empujo fuerte Vale, voy a empujar fuerte entonces No ha gasté ni el ulti para irme No ha gasté ni el ulti para irme No ha gasté ni el ulti para irme No ha gasté ni el ulti para pegarle con el tornado Casi No ha gasté ni el ulti para irme 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 Cuando le he pegado la Q La Q de nuevo Y creía que tenía la tercera carga Tio No me entiendo todavía bien con él Las carguitas de Yasuo Me creo que las vidales tienen muchos cd Como la W Me creo que la Q tiene un pedazo cd Vale, voy para arriba He pedido Orha Deja mi tanque Mandido Mierda Va, 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 va Bueno No me gusta la voz Tiene más eso que nada en el mundo Mmm Arriba es ese, eh Chiquita Hace una carga Enfréntate al viento Una carga Una carga No, no, vale Metal B, tío Por favor El micro, siéntetelo Porque es que no vea No para de soltar botón Que no tiene botón Porque se ponga botón Es que no creo que haya sido él El no es Si Si es No puede ser porque entonces estaría todo el rato Es que eso es alguien que ha pulsado Creo que el tío es el otro Que se habla con botón Mátalo A ver A ver Es alguien de botón Y yo creo que es el que está hablando ahora Es Nath Orcas Bueno, nada, nada, nada Vale Dormir es para quien no tiene remordimiento Y yo le Karin es gris No el rosa Vale Yo no veo el rosa Ese, ese Lo miras tú, gris Siempre puedes intentarlo No sé quién coño tiene rebote Tío, aquí Tengo dos Y me has tirado una útil de aquí A ver, pero como se lo mantiene No? pues no Metalbeast Ese es el metalbeast El que tiene rebote Silencialo Es que yo creo que no Si, porque he hablado yo Es localmente que no puedo silenciar Metavid, te puedes silenciar, por favor ¿Qué va, tío? No, no estás, no estás No puedo con Panteon, ¿eh? No me deja la pasiva Para hacerle nada Me voy a base Orca, Orca, estás solo, ¿eh? Te aviso Su pasiva me jode los otros Y no me deja Hacerle daño Es que no sé ni quiénes son los counters de Yasuo Tampoco ¿Quiénes son los counters de Yasuo? ¿Lo sabía alguno? Joder, yo también Encima me tengo que counter mi counter Esa bronce no vea, se nota No, no, no Es que lo que noto es que cuando le golpeo Se me sale bloqueado o tal Y me quedo en plan, joder Esto me bloquea a tu ulti Pero esto es feo una cosa que pasa con ese ¿A ti te ha dado la ulti? O sea, cuando ya la animación te ha llegado Si se lo echa Es no Lo que ha dado Sí, pero esto es feo Porque le llegó antes Y se lo puso después Y venga Y me da la torre Qué poco se detiene Voy para ahí, no, no, no Buena multiorja Vale, vale El resultado es el mismo No he visto No, te estoy preguntando ¿Ves también? No ha fallado Sí, no ha fallado Habla A ver No, ahora no hay rebote Yo creo que O hoja No, es que no que se ha hecho el rebote conmigo Que fea, tío Me ponen un nervioso el rebote A ver Voy para arriba de nuevo Abajo, panteón Pues rompo arriba Yo entro No entro No entro No entro Lo re bien Yo soy quien te pida Y pronto No toda la gente No puedes vivir porque estamos aquí Ya estará de camino No, no hace falta, ya me he ido Bueno, sabe que va peo, tiene más daño que yo Va a 1-4 Pero tiene 162 de AD ¡Venga! Muere, muere, muere No, la cosa es que voy a pecar el tercer golpe y no me sale, tío El combo de Yasuo me sale, pero la Q no la entiendo todavía en sentido Hay veces que sale 2 o 3, no me entero Sí, no, pero no es eso Lo que no me sincronizo es con el... Tirar dos golpes y no le he dado una vez Creo que le he dado, entiendo, ¿no? Va duro, va duro para aguantarme Ahí está Pero bueno, da igual, es bueno, el campeón no es malo El campeón está, vamos Pero creí que le ibas a dar un básico, no quiero alazar el ulti Esa Jhin, ¿cómo va? 1-1-3 Mierda, me han visto Mierda, me han visto Mierda, me han visto Bien Ah, pero es que él tiene más daño lo que tú vas a destatear Sí, yo voy a destatear ahora mismo A ver si te he dicho que él tiene más daño que yo Ahí viene el EVE Mira, 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 estamos aquí, estamos aquí Vale, venga Joder, otro más ¿En serio? Ulti Al canto, vamos Vienen en fila de India 1-1, venga, torta Ah, fastidiado a mí esto, ¿sabes? Porque hoy está Ryan, ¿eh? ¿Qué te pasa, hijo mío? Sí, sí, estoy de mala hostia ¿Qué te pasa? ¿Te noto? Un mal día Uy, 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 uy ¿Ero de amorío o de normal? ¿De qué? ¿De amoríos? No, eso no Eso no Luego te cuento Vale, luego me cuento Uh, una ley No está mal el campeón O sea, está guay Pero Yo no Vale, yo tengo aquí el jungla Voy para ahí, ¿no? Ese tío no aprende Sabía que venía el panteón Por eso me voy Déjame ¿Eh? ¿Te has cargado? No me lo dejaba Es que no me lo... Es que ha hecho un crítico ¿Por qué? ¿Qué animas? ¿Por qué? A, 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 a quemar ropa Vale Me lo llevo con... Me lleva rojo, ¿vale? Yo estoy viendo Yasuo Igual allí, tío Es un G sin casco En el tema del equipamiento, ¿eh? Un G sin casco Let's go Dile que rojo Claro, tú dices Yo tengo uno ¿Cuánto dices? ¿Cuánto dices? Vale Entonces dice que vale Voy a hacerme el rey arruinado Tío, rey arruinado Tiene que ir con el de este Anillo ardeo Justicia Una hermosa palabra Ah, porpa Hola, Elixir Dale, dale Es que yo hago Y dale, doy Pero tú no me lo deas, cabrón En una agonía No encuentras tu daño, ¿eh? Buena No me como mete, tío Cuando empiezo a coger saltitas así ¿Y por qué la torre no le pega? ¿La torre? ¿A la Santa no le pega? Ni idea, pero realmente tenía que haber pegado Ese está muerto Me cutigo, hermano Vamos, déjame subir mentir Un caballo, coño Venga, cabrón Espera, que yo voy por el otro lado Bien Bien, Orca ¿Voy por el otro lado o qué hacemos? ¿Eso ha sido un ulti? Sí, eso ha sido un ulti ¿Lo pillamos o no lo pillamos? Un muro de viento para parar a un caballo ¡Oh, lo que te has hecho, Orca! ¡Oh, lo que te has hecho ahí! ¿Te has hecho bailar? Son de leyenda ¡De leyenda! ¡Vendemos ropa en el corte inglés! ¡De leyenda! ¿Es que suena así? Sí, sí Suena corte inglés, tío Pero, Orca el Charao Vete de ahí Claro, es Orca el Yaga Suena ¡Amercabona, eh! Suena ¡Venga la sección de charcutería! ¡Eh, amiga! ¡Vámonos! ¡Metalbit! ¡Corre! Te dejo un muro guay A tocarle a la flota Alas, me ha cortado el rollo Ya está, se toca mucho Mira ¿Qué? Voy ¿Coño? ¿No lo veis? No, no lo viste, ¿verdad? No, no, te he dicho que Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver ¡Ah, lo paro con la cara! Vale, asesinato, hombre Que suena, ¿no? Te lo digo en serio Suena, vamos Totalmente mercadona, eh Mercadona A ver, maricón Me cago en turno Venga Venga Coetaco No, no tengo que arreglar de pena Venga, ya Me voy a gastar vuestro Nexo Si hace falta Ya, ya hay que pagarme un bocata Oh, daño P Y he muerto en el aire En plan mudo épico Se han matado Es que Orgea no me deja muerto El cabrón Es una agonía El rey arruinado, tío El rey arruinado Y el filo ¡Wow! ¡Placa! Taponaco en el culo Aniquilados Aniquilados Aniquilados, tío No se acabó En vez de se acabó Aniquilados No, en vez de exterminados Es aniquilados Se acabó No se No han cambiado la voz, tío No, no, no me hace No me, no me lleva mucho Pero yo en serio Me recuerda mucho A la, a lo de Las chacuterías Y esas cosas, tío Orgea Yo entiendo que te quedes duro Pero vamos Dime Por favor Metalvid Y eres carry No me lo creo Pero si tu, tu oficio es support Venid, venid Si tu aguanta No 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 Seriamente Cure eso Pero vale Cure en tu palabra Mierda, en serio Va, paso Yo paso Voy a por el otro Te pillé Otro No me lo quites Chaval Que estaba quedando Muy épico Espera Voy ¿Ya has escuchado? Es como si fuera voz de gobernador Pero más fina Ese es El Rey de Ventormenta Coño Es Brian Es Brian Como se llama No, amigo Tocando música Y esquivando misiles ¿Qué más puedes pedir en esta vida? ¿Dónde vas tú, colega? No Ya su OP, tío Toquemos la flota En tu honor, Oscar Para Y ponle a tocar flota Es de Varia